FUISTE UN GRAN HOMBRE Besamientos, dan al viento, sin acordarse de tu lealtad Como el que dice, moral y luces, será por siempre nuestra primera necesidad Porque tú fuiste real y sincero, venezolano de cuerpo entero Eres tú, el ejemplo a la juventud, venezolanos y extranjeros, amaban la patria los primeros Eres tú, el ejemplo a la juventud, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela Con todas estas naciones, quiso formar una entera Eres tú, el ejemplo a la juventud Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos Se consolide el río, yo descansaré tranquilo señor Eres tú, el ejemplo a la juventud Yres tú, el ejemplo a la juventud Yres tú, el ejemplo a la juventud Eres tú, el ejemplo a la juventud, venezolanos y extranjeros, amaban la patria los primeros Eres tú, el ejemplo a la juventud, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela Yres tú, el ejemplo a la juventud, con todas estas naciones, quiso formar una entera Eres tú, el ejemplo a la juventud Y mi muerte contribuye a que cesen los partidos Se consolide el río, yo descansaré tranquilo señor Eres tú, el ejemplo a la juventud Yres tú, el ejemplo a la juventud